El bloque de veterinaria, perdón, ¿cómo estás doctor y vos? Hola, súper bien, excelente. Hola Donna, llegó Donna y vamos a hablar con el doctor acerca de la famosa erlichiosis, o sea las garrapatas, ¿es así doctor? Sí, es la enfermedad que transmiten las garrapatas. Es muy importante hablar de esta enfermedad, justo en esta época que ya empieza el calor, entonces las garrapatas son cuando más proliferan. La erlichiosis es una enfermedad transmitida por las garrapatas que afecta a los caninos. Sí, se transmiten a través de la picadura de la garrapata, entonces por eso es muy importante tratar de controlar este parásito en nuestras mascotas. ¿Pero qué hace? Afecta el sistema, bueno, en realidad afecta muchos órganos dentro del animal, ¿verdad? Afecta el sistema hematológico, afecta el hígado, el riñón, el corazón, la parte de los ojos también. ¿Y cómo nos damos cuenta, cómo detectamos que nuestro perro puede tener erlichiosis? Bueno, a través de signos que son de repente bien visibles, muchas veces como afecta la sangre, puede llegar a sangrarle la nariz, ¿sí? Le sangra la nariz, nosotros vamos a notar que nuestro perrito va a estar con fiebre, no va a querer comer, va a tener petequias, a lo que nosotros llamamos unos puntitos, ya sea en la pancita, si uno le levanta la parte del labio también puede ir encontrando estas petequias. ¿Y es contagioso? ¿Es peligroso? Se contagia de animal en animal, es peligroso, puede llegar a ser mortal para los cachorros en el caso de que no se trate. Lo importante acá es identificar a tiempo, o sea, si nosotros vemos que nuestros perritos empiezan a tener garrapatas, acudir al veterinario para poder hacer los análisis correspondientes, tomar las medidas correspondientes también, ya sean los collares, la pipeta, también en el mercado hay unos nuevos comprimidos que son masticables que ayudan para la prevención de garrapatas. ¿Y en cuánto tiempo se curan los animales una vez que se les detecta y se hace el tratamiento? Es independiente de eso, el tratamiento consta de la administración de antibióticos por lo menos un mes, entonces un mes es el periodo de tratamiento, vamos a decir. ¿Y a los seres humanos? ¿A nosotros no nos hacen nada? Afecta también, pero es diferente la bacteria o la riqueza misma de la erliquia, o sea, son diferentes. Ok, ok. ¿Y qué puede llegar a hacerle a los humanos? Y a los humanos yo creo que, bueno, siempre es bueno que un médico hable de las enfermedades de esa, entonces yo creería que es lo mismo, pero como te digo, la persona más indicada sería un clínico para que hable. Perfecto, muchísimas gracias doctor, gracias dona. Hoy aprendimos entonces acerca de la erliquia, que es una enfermedad transmitida justamente por las garrapatas. ¿Dónde te encontramos doctor? Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Veterinaria Internacional, estamos en Luque y en Asunción.